La muñecona de la casa de Papá Sata Este es para la princesa de la casa de Santa Papá ¡Oh, mi amor de Dottie! ¡Aquí tengo calcetines! ¡Con cuidado, mi amor! A ver, a ver, a ver, a ver Eso es lo especial que les dije, familia hermosa Baby, ¿sabes lo que es Tinky Winky? ¿Qué quiere decir? Tinky Winky No le digas, no le digas Tinky Winky ¿Sabes lo que es Tinky Winky? ¡Wow! ¡To mi lado! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero leerlo! A ver, a ver, sí, sí A ver, a ver, a ver ¿Ya está movido? ¡Sí! ¡What the hell! ¡Hola, familia hermosa! ¡Feliz domingo! ¡Feliz Navidad para toda mi familia hermosa! Ya vamos a empezar a abrir los regalos, familia hermosa Ya es muy tarde para los niños, ya tienen sueño ¿Sí es que? ¡Vamos a ver! ¡Llegó Santa Claus! ¡Llegó Santa Claus! ¡Sí! ¡¿Dónde está Lari? ¡Lari! ¡Llegó Santa, baby! ¡Vente! ¡Comencemos con los niños, baby! ¡Ya les dio sueño! ¡Que lo abra! ¡Para Liam de Santa! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me dice? ¿Esquibir y toilet? ¡No! ¡Sí! ¡Esquibir y toilet! ¡Para Lari! ¡Lari! ¡No! ¡No! Ok. Cuando sí. Basta Lari, best place! ¡Qué! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Woooh! ¡G burl! ¡G burl! ¡Oh Dios! Oh Dios, oh Dios Me quiero una ¡Ah Dios, Dios! ¡Oh Dios, Dios! Yo quiero una como esa Oh, Dios Puedo dibujarlo? ¡Oh Dios, Dios, Dios! ¡Yey! ¡De Santa! que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra ah ah Tony y el nacimiento donde esta mi amor el nacimiento ay el tiene que estar aqui Tony el nacimiento donde esta ah 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 tiene que estar aqui para mi tia daddy ahhhh que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra ayúdale 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 ahhhh 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 échale échale para mi? a ver ahhh 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 ya sabes que con mi yonita todo me gusta ahhh 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 ¡Ah, pues! ¡Qué malo! ¡Échame las bachas para que se les quiten! ¡Ahorita me la empino! ¡From the North Pole! ¡Nadie! ¿Dónde está el North Pole? ¡Dónde está el Santa Claus! ¿Santa Claus? ¡Ah, ahí está! ¡Ok, ok! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde está el North Pole! ¡Del Polo Norte! ¡Hija! ¡Del Polo Norte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡Que lo muestres! ¡Que lo muestres! ¡No lo miramos! ¡Bien, I love you! ¡Tus Nubalas! ¡Eh! ¡Eh! ¡I love my cookies on! ¡Eh! ¡I love you so much at one of these! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Que no me la empino con mi death! ¡Ah, ok! ¡Tenés! ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡To Axel from the Tiny Elves! ¡Ahhh! ¡Es Tiny Elves! ¿Quién es ese? ¡Otien! ¡Otien! ¡Codigo secreto! ¡Oh, Dios mío! ¡Aa, Dios mío! ¡Sí! ¡Yo tengo un duende! ¡Yo tengo un duende! ¿Sí? ¿ SARAH un duende? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Yo tengo un duende! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Tiny Elves! ¡Es Tiny Elves! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! No me miren, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! 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 ¡Oh! ¡Watches! ¡I love the narffal now! ¡Chule Mr. Mikey! ¡Fronta Santa! ¡Oh! ¡Que lo habra! ¡Que lo habra! ¡Que lo habra! ¡Oh! 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 ¡Oh, bueno! ¡Oh, dude! ¡Oh, dude! ¡Oh, dude! ¡Oh, dude! ¡Oh! его van-yyyy! Yo así es ¡Oh! Oh, it's another one! Oh, dude! synchronized el stafferque ¡Oh! ¡Ah! ' 2 de un zapato ¿Sí? No es así ¿Listo? Ok, entonces ¡2 de un zapato! ¡Listo! 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 ¡Se me cumplió mi deseo! Adivine el qué es Ok, 2 resistores de la resistencia. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! Es que no saben con esos robos. Sí, 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 sí. Ciencia humana! Ella está adicta, esos bonitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Squishlellows. ¡Quishlellows! ¡De los mejores que yo me gustan! ¡Déjenos todos los días, todos los días! Pues ya te llegó, bebé. ¡Julian de los Tiny Duendes! que lo habla, que lo habla que son que son oh, tiene una bicicleta tiene una bicicleta oh, wow están las muñeconas de papá que son oh, Dios mío 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 nos acabo de amarar, Mami oh, Dios mío 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 que se lo mira, que se lo mira ay, no, ay, no, bebé ay, no, ay, no, bebé ay, no, ay ay que lo abra que lo abra ay ay de la casa o Lesslie que lo abra que lo abra que lo abra oh i want you i want you to go up on my self aw look at all these oh my God aw o Sonido, I love you. Sonido, sonido. Santa left them at my house. Oh, that dance, Santa. Sonido, Santa is being on today, man. Thank you for bringing them to me. To Antonio from Lisa. Ande. Oh my God. Que lo abra, que lo abra. Que lo abra. Rúmpele mi amor. Oh, brilló. Que lo muestre, que lo muestre. ¡Woo! 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 ¡Vieji! ¿Sabes qué? Ábralo, ábralo, ábralo así. Ábralo, ábralo así. ¡Y esta! ¡Toma de botes! ¡Oh, my gosh! ¡Qué nombre es! ¡Listerie! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Un tiempo! ¡Oh, my gosh! ¡Woo! ¡Esta la conmigo! ¡Ay, watch it! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡In a way, boy! ¡De igual! ¡In a way! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡I don't know! ¡No, no, no! ¡Que pase, que pase! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Estaba allá, ¿ok? ¡A la ponga! ¡A la ponga! ¡Y a la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Tell me! ¡Si! ¡Gracias! ¡No te te lo pongas! ¡Tu las mises de guía de los duetes grandes! No, el piloto de nuevo, el piloto de la abierta es uno de los dos, con un dedo que chiste uno de los tres Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Son bien altos! Wow! ¡Que se lo abra! ¡Que lo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Hora! ¡Hora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Porque se porta bien? No se solucionó nosotros, porque se portaban bien ¿Que es eso? ¡Cuidado de la piel! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Los duendes grandes que no escuchas? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo son los duendes? ¿El duendes? ¿Los duendes o qué? ¿El duendes? No, no. No vuela a los... A los enanitos... A los verdes. ¡Ándale! ¡Oh, hay enanitos verdes! ¡Ahí sí! ¡Está como una roca! ¡Ya ves! ¡Oh! 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 How did you miss other people? No semen. You want all my hair, phía? N De la carente. There you go. I want to wish you a Merry Christmas. Thank you, man. Merry Christmas. Merry Christmas. A Merry Christmas. You know, Merry Christmas. From the bottom of my heart. Okey, CHE schwach your kiss. From Santa and the Tiny Elves. Ohhhh. Hola. Hola. Oh, that's a nice box, dude. I got one deeper box. He's ready for it. Oh, dude. I want it. I want that. I want that. Esa es una para tu tío y una para tu otro tío. No. I need to know what you know of here. Yes. Hello. Que lo habla? Que lo habla? Que lo habla? Oh, wow. This is toothache from Elizabeth. Yes. Que lo habla. ¡Que lo hagas! Y con un cuerno... ¡Ora, caray! ¡Ora! ¡Ora! ¡Ey! ¡Mamá dice... ¡Leliz y Lesslie! ¡Yay! Ok, vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, es heavy! ¡Eso es genial! ¡Mamá! ¡Otra botella! ¡Vamos, mira! ¡A ver, a ver! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! A una viejita le hicieron ese... ¡Lo bueno, que lo miré así! ¡Le regalaron todas sus cosas de su casa! ¡Estaban saliendo todas sus cosas de su casa! ¡Sí! ¡Estaban regalando todo! ¡Ella ya le regaló a ti, le regaló a Tommy, le regaló a... ¡Sí! ¿Por qué? ¿Eso es tuyo? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Aca me le dio mi gorra! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Mamá, no! ¡También sí! ¡El toro es de mi viejo! ¡Con razón lo vi con un pinche cuerno! ¡No, amor! Cuando yo miré la primera bolita dije... ¡Eso bolita yo la conozco! ¡Y luego tienes que empezar a salir más cosas de su casa! ¡No, es que padre! ¡Lo bueno que no tiene nada! ¿Le gustó a mi señora tanto lo regalas que las quiere? ¡Con razón iba a decir, fíjate el cuerno donde ya está! ¡Ajá! ¿Y en el otro cuerno? ¿O se le quebró? Ese sí se le quebró, pero yo pensé que ahorita que pegó ahí, se quebró. ¡Ok! ¡Vas a ver! ¿Vas a ver con bolita? ¡Lo bueno que me... No, y cuando te regalan una... ¿Sí le debes de...? ¡O sea de...! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es tu tío! Y le echó pues... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí! ¿Puedo regalar tu dinero? ¡Ajá! ¡Pues estábamos poniendo el dinero! ¡Pues estábamos poniendo el dinero! ¡Ten! ¡No, yo sí! ¡Yo con mi gorra y mi bolsa! ¡Yo con mi gorra y mi bolsa! ¡No! ¡Ahí estábamos poniendo tu regalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la había visto! ¿Por qué la viste? ¡Ah! ¡Pues yo ya la había visto! ¡A ver! ¡Woooh! 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 Ok, dice Tommy... ¡Ya! ¡Yay! ¡Que lo abra! 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 ¡Oh my god! ¡Emason! ¡Que lo abra! ¡Ohh! ¡What?! ¡What is it? ¡Let me see! ¡Papelo! ¡Papelo! ¡Oh! ¡There you go! ¡Ey! 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 ¿Como se conoce? ¿Ella no se conoce? ¡Aja! ¡Y Zach! ¡I always need Zach! ¡Bravo! ¡I love you! ¡From Liz y Axel! ¡Ey! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se lo ponga! ¡Para Larry! ¡Ey! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué Christmas! ¡Ny! ¡How cool! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yay! ¡Wow! ¡Yay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pontelas en una bolsa! ¡Aja! ¡Pontelas en una bolsa, mi amor! ¡Ey! 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 ¡Que lo abra! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sabemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡heimer emilce! ¡Ey! ¡Ay Slowake! ¡ Reddit es mi cosas cabido! ¡Ey! ¡Wr! ¡Ey! ¡Que la comida deкив sed. ¡No me encanta! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Vamos a empezar a ir a cenar! ¡Yay! ¡No estoy muy bien! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿No se me sabe bien? ¡Cloro! 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 ¡Vaniciar! ¡No! ¡Oh! ¡Ya me hace falta! ¡Y otra! ¡Yay! ¡Ese color está bonito! ¡Oh! 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 ¡Okey chicos! ¡Sí! ¡Oh! Necesitamos que pasen los cuatro juntos, ¿ok? Para la muñecona de la casa de Papá Santa. Y para Axel de Santa Suegro. No, si me quieren. Ahí está el problema. Este es para la princesa de la casa de Santa Papá. Y este es para Mikey de Santa Suegro. Que lo abran. No, pero juntos. Todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Hurria! 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 ¡Muestrenlo para acá! ¡Mira Liam no quiero dormir! ¡Mirale! No, no traigo. ¡Jajaja! No traigo bodies. ¡Hurria! 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 Él sabe, mi hija, él sabe, mi amor. Andate, cálmate, porque si no... I love Barbie so much. ¿Cuánto lado se pone la batería? Tu papi, mi amor, tu daddy. I love Barbie so much. ¿Y la princesa? ¿Cuál era tu barbie favorito, mi amor? ¡Brat! Ahí están las baterías, ahí están. Sí, ahí trajimos. Ay, Barbie. Es muy bonito esto. Muy bonito. ¿Ocupo mi Barbie cool, la alberca que tenía antes? ¡Ah, dime gracias! A ver, Lesslie, la tuya. This is me and us. I only grew up with Bratz. I love it. It was all the Barbies, all the time. Lesslie tenía la colección completa de Bratz y Lisbeth de Barbies. ¿Qué? 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 Ok, seguimos. Seguimos. Para mi amor. De tu viají. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para mí? ¡Ay! Sit down. ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡What the hellos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué es eso! ¡No lo abren! ¡No lo abren! ¡Mi Apple Flash! ¡Ah! Dicen que gritan mucho. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Es que no puedo, mírame, princess. Eso en diez años va a costar miles. No lo voy a abrir. Por eso andábamos buscando de esas. ¿Esta es la expuesta? ¿Acá también? No quiero. ¡Ay! ¡Ay no, no, wait. ¡Apple wash! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Open the rest one! ¡Me la va a poner! ¡Hey! ¡Oh, my God! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Que lo abra! ¡Rápido, mi amor! ¡Que se me acaba la batería! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Eso, mi amor! ¡Jálele! ¡Sí, jálele! ¡Sí, ábrele! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow, Liam! ¡Wow, Liam! ¡Wow, Liam! ¿Si te gusta, mi hijo? ¡Es un Lego! ¿Es Star Wars? ¿Si te gusta Star Wars o no? ¡Es un Spaceship! ¿Eh? Para Mr. G.R. de los grandes grandes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡De los grandes grandes! ¿Ya viste? ¿Ya viste, mi amor? ¿Por qué no tienes que poner tanto tape? ¡Ah! 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 ¿Ese sí es? ¿Ese sí es o no? ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver! ¿Por qué dices que no? ¡Oh! ¿Por qué? ¡Hey! ¡Eso, 19, 54! ¡Shut your truck! ¡Ahí dice 19, 54! ¡Ajá! ¡City, 100! ¡Ajá! ¡Ahí dice 19, 54! ¡No hay! Amor, no hay otro frente! ¡No hay otro frente! ¡Ya! Oh, this guy's been a good boy this year, huh?! Ya, mais you're a good boy, no? It's pretty bad than me. This guy's got a good boy. ty, you're a good boy. You're a good boy right now, man. Damn man, you must be a good boy this year. See, marty! Le falló por las cinco ventanas, amor, no, no, en eso sí no se perdió. No, no, no. Más o menos. Casi, mi amor, casi. Para la próxima ya. Sí, ¿da, hija? Para el próximo año. Para el próximo año. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mikey! ¡Oh! 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 ¡Aaim! ¡Oh! ¡Para la semillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hallo! ¡Oh! ¿Ok? ¡En visit elementos de lasiantes! ¡Ah! ¡Ah! De lugar a tres de las zapas de su pronter! que lo abra! que lo abra! que lo abra! que lo abra! jesus must be a really good girl this year es lo que le digo tu papi nomas poquito tape no esta duro el papel en esa en el medio del mal tape en esa en el medio del mal tape en esa en el medio del mal tape que lo abra! que lo abra! rapido! 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 que es eso? apple wash? apple wash? oh my god que color? que color baby? el mio es rosco ayy! sanzas amara mi! ayy! 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 ahhh! que lo abra! que lo abra! ahhhh! 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 ayy! 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 muñecona! 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 ayy! 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 no aguay girl otra vez el libro Did you take half of the bell term? ol網ern! uooooooh! mom! si me我不a connected essä ah ya ves que ya ves que si ¡Oh, Dios mío! Me dijo, limpia tu gorra. Ya te la compré. Lave la gorra de esa. ¡Cambiente los calcetines! ¡Oh, Dios mío! ¡Vete a ir con tu jeep! ¡Oh, Dios mío! ¡No, eso antes te fue bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, mami! ¡Para el viejo! de la santa de la casa con cuidado mi amor eso es lo especial que les dije familia hermosa es lo más especial que pidió que le dije a la familia hermosa que pediste algo muy especial para este chrismas ahora sí te confundió tanto nuevo ¿la te hiciste? eso no es mejor en el monstruo ¡princes! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se cree, ya se cree! ¡Yes, Queen! ¡Yes, Queen, yes! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡You're funny! ¡Yes, Queen, yes! ¡Two axes! ¡From Santa! ¡Van, Che! ¡Van, Che! ¡Van, Che! ¡Van, Che! ¡Ay, si me quieres, Santa! ¡Rápido! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Tomino para tus doggies! ¡Uh! ¡Acabo, Che! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Uh! 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 ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Oh! ¡Oh! Que dice que va para allí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué está pasando! ¡Ya lo van a dar algo calentón, eh! ¡Uy! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la Mama Bear! ¡Ve tus bendecitas! ¡Ay! ¡Otro para Mama Bear! ¡Ok! ¡Otro guas! ¡Otro guas! ¡Otro guas! ¡Oh, no way! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para no quebrarlo y con diamantes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Why are you like a mom? ¡Why are you like a mom? ¡Why are you like a mom? ¡Your man is really comfortable! ¡Oh, no! ¡Mira, mi amor! ¡Ay, qué hermoso! ¡Oh, no! ¡Mira! Y ahora, ¿por qué no me dejas? ¡Ay, mi amor! ¡Yo me estaba ayudando a liar! ¡Oh, my God! ¡I'm a famous God today! ¡Oh, my God! ¡Miren, familia hermosa! ¡Esto es lo especial que pidió el viejito para Christmas! ¡Le encantan estas galletitas! ¡Mira, Tommy! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ábralo, ábralo! ¡Ellos graban! ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá! ¡Sus hijos! ¡Allá, hija! ¡No lo graban, mamá! ¿Sí? ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Ay, algo! ¡Esos regalitos son muy especiales! ¡Familia hermosa para sus hijitos que están en el cielo! ¡Ay, nos va a hacer para abrirlos juntas! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! Ok. ¡2... Tink! ¡From... ¡The Actim Machine! ¡Ay, sus nombres! ¡Oh, no! ¡Sus nombres! ¡Sus nombres! ¡Ay, no huevo! ¡Esta portata es bien! ¡Qué quiere decir! ¡Esta portata es muy bien! ¡Esta portata es muy bien! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Tinkerbell? No lo digas, no lo digas, es Tinky Winky. ¿Y tú? Tinky Winky, Bipsy, Lala, Poe. Los Teletubbies. ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, 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 a ver. ¡I love you! ¡¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wow! To my soul, oh, 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 oh. To my soul, oh my God, I don't wanna read it! A ver, a ver, sí, sí! ¡Que lo lee! ¡Que lo lee! ¡Que lo lee! So, my soulmate, if I could give you one thing in life it would be the ability to see yourself. Oh my God. Ohhhh! ¡Awwhhh! A ver, it's the ability to see yourself through my eyes, only then you would realize how special you are to me. If there is a time, we are not together, just keep this necklace close to your heart and y yo estaré con él siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! Ok, 2, 0, 3, Liz y Axel. ¿Otro para mí? ¿Te gusta? O sea, el papel era de diamante. ¡Odi! ¡Odi! Se portó muy bien este año. Sí, ¿verdad? ¡Ya, ya! A ver, a ver, a ver. ¿Ya se ha movido? Ay, es que yo pedía una de estas. ¡Ay, no me asomó! Ay, hasta mi corazón se está acelerando. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No me asomó! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no me asomó! ¿Qué es eso? Mira mi amor. Ain't no way, boy. Ain't no way. Two brown person. Oh, my God. Que bonito lo del toro. Oh, what brown person do you know? Babe, what the hell is this? La vajilla. ¿Vale? Es de una persona blanca. ¡Woo! ¿Qué te gusta de mi amigo? Oh, that's a TikTok mirror. Oh, yeah, yeah, yeah. Babe. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, my God. What the hell? That's a TikTok mirror. Oh, my God. Oh, my God. Es que, ma, siempre me arreglo con mis amigas en mi Facebook. Ajá. Y puedo poner mi teléfono. ¿Ahí? Babe, what the hell is this? Oh. Misa, Kisa. Yo quiero uno de esos. Oh. Amor, necesito uno de esos, please. Oh, my God. Aquí en el Instagram sale YouTube en el Instagram. Oh, my God, babe. No. I didn't even know this. This thing. El Santa Tani. El Santa Tani. El Santa Tani. El Santa Tani. Very good. Ay, viejo. No, señora, se la quería yo. Eh, eh, eh. Que se la ponga, que se la ponga. Ya que tienes el montón de frio ahorita. Oh, my God. I love it so much. Ponte a mi amor. ¡Blue de de! ¡Wait! ¡Slow en la de! ¡Slow en la de! ¡Slow en la de! ¡Slow en el! ¡Slow en el! ¡Ain't no way! ¡Ain't no way, boy! ¡Ain't no way! ¡No abull! ¡Ah! ¡Natins! ¡Ah, notins! ¡Ah, notins! ¡Oh! ¿Qué toco de esto? ¡A ver! Ay Dios mío, ¿sá? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de la mañana, mijo! Cuidado, ya no te voy a quitar el pescuecito, ¿eh? El cuello, pues, el cuello. ¿De quién? De aquí. De aquí. ¿De aquí? De aquí. De aquí. De aquí, mi hermano, tiene sus cajitas de zapate. ¡Aca, Bonches! ¡Gírate! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Bonches! ¡Bonches, mira lo por atrás, dicen! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ Que ya estás viejito ¿Qué dice o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? I'm not old I'm a classic Él no es viejo, es clásico Vamos a voltearlo para verlo I'm not old I am a classic Ay, qué bonito Este es para Mikey Para Mikey Mira amor, Luna Luna Oh, para mí Muchas gracias, mi corazón Ábrelo, Lidia Ábrelo, Lidia Ábrelo, Lidia Ábrelo, Lidia Ábrelo, Lidia Que lo abra Que lo abra ¡Ahí! Espérenme, espérenme Espérenme, Capu, Capu Dime ¡Oh! ¡Alo! ¡Mirame, muéste! ¡Oh, todo el estén! ¿Sí? ¡Oh! ¡Eso ya es lo único que había visto, Lidia! ¡Yo tengo este! ¡Uy, Lidia! ¡Eso ya es cómo hacerlo! Ábrelo poquito, Lidia Tienes que abrirle un poquito ¡No tienes que cortar la luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí queríamos uno de este! ¡Oh! ¡Oh! Pero que te lo hagan uno solo así como que... ¡Sí! ¡Ay, se siente que es marico! ¡Tencio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué luce que no tiene tiempo! ¡Ah! ¡Es la luce! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Tencio! 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 ¡Ya se fue! ¡Adico es! ¡Ándale el ribicón! ¡Ay, es tu ribicón! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Pero mira lo que dice también. ¿Eh? Dice... Dice... ¡Yours may go fast, but mine can go anywhere! ¡Ah! 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 ¡Your! ¡Ah! ¡Montame la tija! ¡Para que se hagan más ángeles! ¡Adiós mire a Lesslie! ¡Para que no se aburren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Monte la niñita... ¡Itá viene mi brisa! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Pero! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vaya ahorita lo dejó encajado! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! ¡Ay, mi niño estaba dormido! Le faltó su regalito que le trajo sal! ¡Canta! Es para Willy Ahorita que venga tu papi y tu mami para que le ayuden a abrirlo, ¿sale? Ahora ese hijo, ese, ese A ver, vamos a retirar esto de aquí ¡Párate, párate! ¡Me encantó! ¿Te ayudas? ¡Me ayudo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? ¡Orejas! ¡Acá está! ¿Qué es? ¡Está big! ¡Oh! ¡Mira! 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 El baby Es un super pep. Mira Ese es un pep y se comen los babies y la ah- ¿Verdad? ¡Ay, se le dio gusto! Se comen los babies y le van a salir aquí a la pasta y la verdad Vamos a ponerle las patas Y las colas Y creo que se le mueve la cola Goyito para que abra la boca Algo así ¿Qué? ¿El velociraptor? ¿El velociraptor? Sí Oh, pero en la casa tienes smock para que se lo hicieran ¡Van la boli! ¡Van la boli! ¡Que lo abra! ¡Ay, Molly! Mira, hasta se resbala ¡Fierro, Molly, fierro! ¡Ay, Molly! ¡Molita! ¡Ahora sí para mi orejas, hija! ¡Paras tú y de esa cosa! ¡Orejas! ¡Párate, bebé! ¿Está dormido? ¡Párate, mi amor! ¡Córrele, mi amor! ¡Te hablan! ¡Córrele! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele! ¡Córrele, mi vida! ¡Córrele! ¡Ya se va a ir para el cuarto, mi amor! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡De su sal! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, le va a chillar primero! A ver si chilla, ¿sí? ¡Loco! ¡Préjalo! ¡Ok, ok! ¡Desespera! ¡No le chilló! ¡No se fue! ¡Oh, you guys! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Ya vas a esconder el otro! ¡Sí! ¡Ya lo conces! ¡Daisy! ¡Dona! ¡No, no por cómo vio la Daisy, eh! ¡Bájala! ¡Explícale a la familia hermosa! Le queríamos hacer el prank a mi mamá y se le hicimos más a mi padre que a mi mami ¡Sí! Pero dile que... Inmediatamente dijo ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! No, es que en cuanto miré que estaban regalando mis cosas dije ¡Miren! ¡Se parece mucho a lo mío! ¡Está de nuevo! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡A lo mío! ¡Ya creo que ya esta mamá se vaya a ir! ¿Qué? ¡Ya creo que la mamá se vaya a ir! ¡Oh! Les digo que en cuanto en cuanto mi hermano abrió un regalo y miré una esfera de cristal y que se le mueve dije ¡Ay! ¡Eso se parece a lo mío! Y luego miré que regalaron la otra ¡Dije! ¡Ay! ¡Ya sé! No, pero no Tú dijiste al segundo que miraste ¡Por eso! ¡Al segundo! Mi daddy Ok, a mi primo le regalé su alcancía de él y mi daddy viene entrado y hoy yo te doy dinero para tu alcancía que porque es de buena suerte ¿no? Sí, sí, sí cuando te regalan cuando te regalan una alcancía que alguien te regale el primer el primer ahorro y como fue de corazón le va a ir súper bien a mi papi ¡Oh! Y familia hermosa cuando miré que mi sobrino abrió el regalo y que dijo ¡Ah! y mi viejo y mi viejo lo miró que era el torito que está allá mi viejo hizo ¡Uh! Dije yo no, ya se dio cuenta de la broma porque pues obviamente el torito de mi viejo tiene un cuerno quebrado dije ya, ya se dio cuenta dice que no dice que no se dio cuenta que él dijo ¡Ah! Ok a mi cuñada la gorra y la bolsa y luego estuvieron dando más cositas dije ¡Eeeh! Estos quieren hacer el video ese viral que anda en TikTok ¡Ja, ja, ja! Pero sí sí lo descubrí el viejito no la descubrió y eso que se los había ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Y pues bueno familia hermosa nos vamos a despedir por hoy chicos ya son las 3 de la mañana ya volvimos a cenar así es que ya estamos cansadísima ya tenemos que irnos a relajar muchísimas gracias por acompañarnos en esta Navidad ya saben que nosotros somos una familia media loquilla bien ruidosa bien gritona chicos pero espero que me acompañen con mucho cariño y entiendan que nosotros somos así y pues bueno familia hermosa yo les quiero desear a ustedes muy feliz Navidad espero que se la hayan pasado muy feliz en compañía de toda su familia de sus hijitos espero que hayan disfrutado sus regalos que les trajo Santa Claus y pues bueno espero vernos para año nuevo familia hermosa para que nos acompañen también así es que sí muchísimas gracias feliz Navidad y nos vamos a ver para un próximo vlog bye bye las quiero mucho y nos vamos a ver Por eso moví a la Jayce, ¿eh? Bájala.